Por allá en la tardecita, dentro del espacio azul Están jugando a la mancha diez mil bichitos de luz Como va siendo de noche, todos llevan un farol Que encienden para mostrarse como diciendo aquí estoy Apagan para esconderse como gritando a mi no Por allá en la tardecita, dentro del espacio azul Están jugando a la mancha diez mil bichitos de luz La la la, la 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 la, la 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 Están jugando a la mancha Diez mil bichitas de luz